Han sido en este año tan difícil la alegría del año, ¿no? Así que felicitar a todos los compañeros y compañeras del TEP en toda la provincia, felicitar a las nuevas seccionales que pudimos ganar o recuperar, porque la verdad que creo que ha sido un trabajo de militancia sostenida, con convicciones, con mucho compromiso, con mucha mística. Y la verdad que eso es lo que hace siempre fuerte a nuestras organizaciones, ¿no? Decirles que, como decía Marcelo, estos tres años, yo diría, para no hacer un balance del último año, sino de los últimos tres años del gobierno de Macri, y han sido para los trabajadores de la educación, como para el resto de los trabajadores de la Argentina, de los movimientos sociales, de los movimientos de derechos humanos, verdaderamente una situación de un golpe muy duro a las y los trabajadores, pero también a los organismos de derechos humanos, a los pueblos originarios, a las políticas que tenían que ver con la inclusión de derechos. En un panorama mundial que es igualmente complejo, ¿no? Con Bolsonaro ganando las elecciones en Brasil, con un avance de la derecha, ayer no llegaba, yo le mostraba a Marcelo anoche un video de los compañeros de lo que sería la Cetera de Colombia, se llama FECODE, la Confederación de Trabajadores de la Educación de Colombia, donde ayer la policía quiso entrar y terminó entrando a la Federación Colombia, a partir de la ruptura de los diálogos de paz y de lo que pasó con este gobierno que ganó, permanentemente volvemos a un gran retroceso de influencia del imperialismo yanqui de nuevo en Colombia, con el intento de romper lo que habían sido los avances de los diálogos de paz. Hará menos de 15 días yo estuve en un congreso con el secretario general, que ayer sale a denunciar esto, y en el medio del congreso le llega una amenaza de muerte. Eso es una cosa cotidiana. En Brasil, antes del triunfo de Bolsonaro, meten un proyecto de ley que finalmente el sindicato nuestro, la Confederación Nuestra, que se llama CNTE, que es el gremio docente, como si fuera la Cetera de Brasil, que está en la acústica, es muy combativo, lo bloqueó, pero van a volver a insistir, que se llama Escuela Sin Partido. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que vos no podés enseñar a Pablo Freire, vos no podés hablar del movimiento pedagógico latinoamericano, no de los, por supuesto, ni hablar el marxismo es mala palabra, y te invitan a denunciar a maestros y profesores. Hubo ya en Brasil 3.200 y pico de maestros denunciados antes de que se votara la ley, ahora lo quieren consagrar. Tenemos una situación en Honduras, como deben haber visto, donde miles y miles de hondureños migran por la violencia, por el hambre, por la falta de trabajo. Muchos de ellos que migran son maestros, y muchos de los que están haciendo trabajo de solidaridad, de acompañar a los migrantes, también son maestros. O sea que es una situación, tanto en Centroamérica como en Sudamérica, una situación gravísima, terrible, huelgas en Perú, conflicto muy fuerte de nuevo en Chile, con los estudiantes y con los docentes. Es decir, y un mundo donde el capitalismo salvaje que los tipos están planteando, está haciendo verdaderamente estragos en todo lo que sería el patio trasero de Europa, en África y en América Latina. En ese contexto, nosotros vamos a discutir un año como el 2019, que es un año que va a ser bisagra. O Macri vuelve a ganar las elecciones y tenemos cuatro años más donde van a profundizar el ajuste, o intentamos derrotar el ajuste, derrotar la hambre, la miseria y la represión. En ese sentido, nosotros entendemos que hay que generar la más amplia unidad, la más amplia, para derrotar al Macri, porque no solo es un tema hacia el interior de la Argentina, sino también está en juego el destino de la patria grande y en algún sentido también lo que está pasando mundialmente. Yendo más a lo propio, a nuestro sindicato y a nuestro sector, nosotros tuvimos un 2019 muy complejo, muy complejo porque los gobiernos provinciales o la mayoría de los gobiernos provinciales a partir de la negativa de la paritaria nacional docente, lo que hicieron fue desplegar una batería de medidas en algunas provincias muy particularmente muy vinculadas a la represión del conflicto docente. No ya solo al castigo, a los descuentos de los días de huelga, declararte la conciliación obligatoria, sino a sacarle las licencias gremiales a los sindicatos, a plantear denuncias penales contra los secretarios generales de los gremios de Cetera y de otros gremios, porque en realidad nosotros decimos que en realidad el neoliberalismo no es que quiera castigar a los sindicatos, quiere un mundo sin sindicatos. Y Argentina sigue siendo, junto con muy pocos países, un país donde el movimiento sindical con sus más y con sus menos, con sus grises y con sus claros, sigue estando en la calle peleando, porque lo que los tipos no han logrado en estos tres años es que la gente dejara de pelear. Miles y cientos de miles de personas en contra del dos por uno, miles y miles de personas en la marcha federal, miles y miles de personas en las marchas federales en el paro nacional, a Menem se lo hizo la Cetera. Quiero que nuestra exposición se olvida, yo por eso lo digo, para que se acuerden, porque hay que decírselo en todas las asambleas, porque la exposición nuestra tiene mala memoria, pero nosotros no. Y en cada lugar del país donde hay un sindicato de base, etcétera, ha habido grandes conflictos. Porque si hay una constante también en América Latina y en Argentina es que los sindicatos docentes en América Latina siguen siendo los más numerosos, los que tienen más alta tasa de afiliación y los que han promovido los movimientos más importantes. En Costa Rica hubo ahora un encuentro de la Internacional de la Educación y cuando ellos se iban por el día 62 de paro, o sea que estaban peor que ustedes. 62 días de paro porque, pero no era un paro salarial, era un paro que le tocaba una caja que ellos tienen que es como si fuera el ANSES nuestro por el que se jubilan los docentes, que sería como una caja docente parecida a la que en alguna época algunos sindicatos, etcétera, tuvieron, que era que le querían meter mano a ese gran fondo que era la caja docente que era por la que los compañeros nuestros se jubilaban y eso se generó unas movilizaciones pero multitudinarias y 62 días de paro era cuando yo me venía el último día que yo estuve los habían llamado a reunión y parecía que el gobierno iba a retroceder. Pero eso se ve en Honduras, se ve en Nicaragua, se ve en El Salvador, se ve en Perú, en Chile, en Brasil. Los sindicatos docentes en tiempos neoliberales se convierten, ya pasó en los 90 también, en uno de los sectores más dinámicos de la sociedad. Yo creo, siempre hemos discutido por muchas cuestiones. Una, porque el sector industrial se ve fuertemente castigado y amenazado con los despidos. Entonces, el sector industrial, más allá de la dirigencia sindical, que algunos, la verdad, quedan vergüenza, pero más allá de eso, también es cierto que el fuerte disciplinador del sector privado industrial eso lo despido. Entonces, los compañeros están cuidando el puesto de trabajo y entonces hacen otras medidas, pero no en el caso nuestro. Pero también, yo creo que otro de los elementos es el vínculo que nuestros sindicatos tienen con el pueblo. Porque los sindicatos docentes, muy particularmente los de América Latina, no son sindicatos meramente reclamadores de salario, como decimos nosotros, ni sindicatos amarillos, sino que en general, como la Cetera, son sindicatos preocupados en el tema de la educación del pueblo. Y en ese sentido, también ese vínculo hace que tengamos una sensibilidad muy fuerte con respecto a todo lo que sucede cuando despiden a los padres nuestros pibes, cuando nos retrocedemos en los derechos. En este contexto, nosotros en estos años, lo que hemos formado son iniciativas de Ni Una Menos, pero entendemos que hay un debate que tenemos que abordar muy particularmente las mujeres trabajadoras, las mujeres del campo sindical y las mujeres del movimiento nacional y popular, así que como una de las iniciativas de la CTA, hemos planteado la necesidad de un gran congreso plenario, no sabemos cómo se va a llamar, nacional, para principios de año, de las mujeres del campo nacional y popular. también hemos planteado colectivo carajo, colectivo carajo, Vamos a plantear también otra de las iniciativas que queremos llevar adelante, esto ya como CTA, tanto lo de las mujeres como un encuentro nacional de jóvenes, trabajadores, nosotros creemos que tenemos que fortalecer la militancia, la participación y el debate de los jóvenes de nuestras organizaciones. Hay mucha militancia joven en los sindicatos, hay cuadros jóvenes, hombres y mujeres que están ya en la dirección de nuestros sindicatos en todo el país, no solo en la CETEA, sino en todos los sindicatos de la CTA. Necesitamos que haya un debate ahí fuerte de la inclusión de los jóvenes en la dirección del movimiento obrero. Creemos que hay nuevas demandas, nuevos reclamos, nuevas cuestiones que hay que poner en discusión y poner en juego. Vamos a plantear el no inicio del ciclo electivo con un eje muy fuerte en la lucha en la vigencia de la paritaria nacional docente, la ley de financiamiento educativo, una nueva ley de financiamiento educativo, nuestro rechazo a la reforma laboral y a la reforma previsional, y vamos también a plantear un tema que nos preocupa, y por el que la semana que viene, como dice Marcelo, vamos a hacer acciones provinciales y locales, provinciales y nacionales, que tiene que ver con los temas que mencioné antes, pero también con la defensa de los institutos de formación docente. Se viene un ataque del macrismo. Los más viejos, como yo, sabrán, los que vivimos en los noventa, con el menemimo que se llamó A14, o acreditación de los institutos, ¿se acuerdan? Bueno, hubo provincias que quedaron devastadas. En el caso nuestro, en Santa Fe, nosotros dimos una pelea en enero, porque la resolución que era un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, también era un requisito del Fondo Monetario, el cierre de los institutos de formación docente y el ataque o el desfinanciamiento de la universidad pública vino como condición del Fondo Monetario. Nosotros creemos que esto también es parte de las exigencias no escritas o no dichas. Escritas estarán. Nosotras son secretas. Y en ese sentido nos parece que nosotros tenemos que, junto con la resistencia que están haciendo los compañeros de la Unicaba, los compañeros de Capital, que ustedes habrán seguido el conflicto. El conflicto empezó con el cierre de los 29 profesorados y terminó votando una ley que deja a los profesorados, pero te mantienes a Espada de la Mocles, que es la Unicaba ahí, porque no tuvieron condiciones. Hubo tal movilización, hubo tal conflicto. La movilización no solo fue de los alumnos, sino que fue de los padres, de los estudiantes y todo lo demás, que por supuesto no pudieron sostener el proyecto original, que directamente disolvía los 29 institutos. Pero votan un proyecto, porque el PRO esperaron hasta diciembre, por supuesto, el PRO tiene mayoría absoluta en la legislatura porteña, votan un proyecto donde ni los aliados, ni la coalición cívica, ni los radicales lo votaron, que es un proyecto que no es el original, sino es uno remozado, donde mantienen a los 29 institutos. Pero crean lo que estaba. Nosotros creemos que es una victoria política, en el sentido de que venían por cerrar todo y terminaron dejando todos los institutos, pero tenemos claro que es una espada de damocles sobre nuestra cabeza y que este conflicto hay que profundizarlo para que no se metan con ninguno de los institutos. También lo están haciendo en Provincia de Buenos Aires, en Mendoza, en Tierra del Fuego y en Mendoza y en Jujuy. Y en ese sentido, y en Catamarca, que lo que hicieron fue cerrar algunas carreras, algunas cohortes de carreras y abrir otras. Pero da la casualidad que las que cierran son siempre historia, filosofía, es decir, dieron una direccionalidad político-ideológica. En ese sentido, este va a ser también un tema que nosotros creemos que por el que tenemos que batallar muy duramente en todo el país e instalarlo, porque muchos de nuestros compañeros no son conscientes de eso. Incluso en los lugares donde se viene el ajuste. Entonces tiene que haber un debate más fuerte. Y otro de los desafíos que nosotros tenemos que poder hacer en el año 2019 es en el marco de los planes de lucha poder gestar grandes asambleas con la comunidad. En cada escuela, en cada lugar. Nosotros tenemos un problema en muchos lugares, no digo en todos, ni en todas las escuelas, ni en todas las provincias, pero tenemos un problema de que nos hablamos a nosotros mismos. y la defensa de la escuela pública es una tarea de toda la sociedad. Nosotros no vamos a defender la escuela pública y hacer retroceder todos los ajustes si nosotros no podemos abrir la puerta de la escuela y dialogar con la comunidad, con los padres y discutir sobre proyectos pedagógicos y educativos. Y muchas veces nosotros clausuramos ese debate y es parte de nuestra responsabilidad. Y a veces son los compañeros más combativos que entre comillas parecen más combativos los que obturan la posibilidad del debate con la comunidad educativa. Nosotros tenemos una gran responsabilidad de poder defender nuestros derechos pero defender también la mejor educación para nuestros pibes y para nuestras pibas. Los pibes del pueblo están sufriendo. Los padres de los alumnos de los sectores populares están viendo cómo nuevamente pierden el trabajo pierden en muchos casos los planes sociales o las cuestiones que son refuerzos vinculados a una asignación universal por hijo. Las organizaciones sociales están siendo fuertemente atacadas. Nosotros tenemos que estar ahí. Nosotros tenemos que estar ahí dando el debate junto a la comunidad. Si nosotros queremos construir una gran marcha federal de todos los sectores nosotros tenemos que poder marchar con los padres de nuestras comunidades educativas. Es un gran nosotros decíamos 10 puntos donde todos los maestros salgamos a hablar con nuestros padres con los padres de nuestras comunidades y decirles esto proponemos para la escuela pero también para los barrios para la comunidad también decirles que nos importa la educación porque muchas veces por necesidades vinculadas al plan de lucha nosotros nos abroquelamos para adentro y parecemos una especie de sector corporativo digamos que solamente le importa el salario y que a lo mejor la diferencia de un punto ustedes ya lo sabrán en las asambleas a lo mejor estamos discutiendo un punto o qué sé yo a mí me pasó en una asamblea yo siempre lo cuento porque para mí es muy gracioso que la diferencia de 100 pesos en una propuesta salarial ustedes saben que al que le toca hay que ir a la mesa de negociación es lo peor que le puede pasar yo digo que la peor condena que vos podés tener porque vos estás todo el tiempo pensando o no pensando en que lo que estás discutiendo siempre sacás más 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 y vos cuando volvés en general primero hablás con los compañeros cuando vos empezás a ver la cara de culo de tus propios compañeros ya decís bueno ya está ya sé ya sé todo ya está listo viste cuando vos decís pero bueno bueno muchas veces a nosotros nos ha pasado de que por 100 pesos por 200 pesos vos tenés la continuidad de un paro perdiste una asamblea por 200 votos te puede pasar y yo creo que ahí hay un debate que nosotros que está pendiente para nuestro sector que es el tema del debate de cara a la sociedad y nosotros tenemos que empezar a recorrer ese camino que es muy difícil nosotros en Ansafo muchas veces lo intentamos lo hemos hecho jornadas abiertas de asamblea con la comunidad y qué sé yo por supuesto de las miles de escuelas que hay en la provincia una parte la hace porque son compañeros que están acostumbrados a hacer eso y otra no pero creo que hay que insistir nosotros tenemos que insistir en que el año que viene que construyamos un plan de acción no puede ser solo va a haber un plan de acción propio de la setera pero tiene que haber un plan de acción y un plan de lucha que unifique a todos los sectores y para terminar contarles dos cosas que a mí me vienen emocionando en el último tiempo lo digo en todos lados porque me parece que es un reflejo de los cambios que se están dando la semana pasada por una de esas casualidades del destino o de no sé qué casualidades qué sé yo a mí me toca ir a un plenario de como CTA a un plenario hablar en un plenario de delegados del cordón industrial del gran Rosario que va desde San Lorenzo a un compañero de la corriente clasista y combativa hablar a un compañero de los sindicatos de la UOCRA de la UON de la ESMATA algunos eran cuadros nacional y otros cuadros intermedios regionales todos 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 plantearon la necesidad de la unidad y de salir a pelear lo digo porque yo le decía a mis compañeros del sindicato de mi sindicato de Anzafei el otro día lo hablábamos en la acetera están cambiando las cosas compañeros y compañeras están cambiando se están generando espacios unitarios que creo que van a modificar muy fuertemente en el 2019 el destino de nuestra patria y ojalá que así sea así que ese es nuestro trabajo esa es nuestra tarea nuestro empeño de derrotar de derrotar el ajuste derrotar el hambre derrotar la desocupación y volver a pelear y a recuperar muchos de los derechos que nosotros perdimos así que bueno saludarlos agradecerles y saber que vamos a estar seguramente en el 2019 de nuevo en la calle juntos y peleando gracias